Pensábamos que el fascismo lo habíamos enterrado en las cloacas de la historia, pero vuelve a resurgir. Esos derechos, esas libertades que nuestro pueblo ha conquistado, hoy vuelven a estar amenazadas por los nuevos fascistas que quieren arrebatarnos todo. La democracia, las libertades y los derechos conquistados por la clase trabajadora. Hoy, más que nunca, es fundamental el trabajo que hacen todas las asociaciones de memoria, todas las acciones para recuperar la memoria, para que nuestro pueblo sepa lo que significa que retorne el fascismo, el daño irreparable que seguro va a volver a causar y por eso tenemos que unirnos para frenarlo. Desde nuestra llegada al gobierno nos hemos esforzado para acabar con un desajuste histórico de este país. Este es de los pocos países que no ha combatido como debía ser, no ha combatido al fascismo y que ha sido incapaz de recuperar la memoria democrática, que ha sido incapaz de garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos. Hoy quiero recordar que la semana pasada en el Parlamento hemos conseguido aprobar una resolución pidiendo la inmediata aplicación en seis meses de todos los contenidos de la ley de memoria democrática aprobada en la legislatura anterior. Porque es imprescindible acelerar esa aplicación y gracias al esfuerzo de organizaciones y de personas como vosotros y vosotras va a ser posible sacar adelante esos esfuerzos de recuperación de la memoria. Simplemente quiero acabar recordando que la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Es imposible acabar con la memoria democrática, verdad, justicia y reparación, viva la república, adelante compañeros y compañeras y muchas gracias por vuestro trabajo.